La bestia salió del establo No grabo pero yo también no quiero que me grabes La cámara que Edgar va a disparar Y esta mierda ya nunca se va a parar Tu ve por ahí con tu nombre, con la crayola Y luego después en un chat y le alguna zorra ola Pero aquí no hay ni online, o sea no se graba de a gratis El pinche master lo hace así cabrón empapándote el pantis Por eso siempre va directo a toda tu ingle No hablo inglés pero aventando esta mierda así No se finge con rapado de skin hair Y sin traer las botas, apesto a droga Sin siquiera fumar mota Pero pues no importa esta mierda, así vuela El pinche master rey de Gómez Palacio Springfield las que cuela Así que ten cuidado, vigílame Bajo la suela que esta mierda viene así cabrón Cómete la pelo Pelela Pelela la Tírala esta sílaba que se va a volar Va a explotar que no me subí allá Y parece que el micrófono Edgar lo va a controlar Bla, soy igual a una rocola Bla, y si quieres una moneda mejor ve al spendio y cambia Bla, igual por una botella llénala Pero no va a importar nada si Edgar improvisa Y él se va a callar cabrón Él expresó lo que sentía en el instante Yo soy el pinche master Cuando rapeo siempre viajo a Marte Me tengo que salir de este planeta Porque no jepo Tú si cabes, ven para acá A ver si eres un MC completo Pero pues no va a pasar nada Si no traes tu nombre El pinche master lo hace así Marica vestido de hombre Pero no importa si me convierto en transformer Nadia se acerca Edgar trae la edad más fresca Así que ven pa' acá Acércate si tienes calor Ahí está esta alberca Pa' que te des el chapuzón Este cabrón con la armónica Yo traigo un saxofón Si lo quieres tocar Si te sientes lisa Sin prisa Edgar va a bonizar Plaza Esto se llama FRW Este FRW Freestyle La zona verbal en el chante Gomitos Crazy Verídico Sache Gangastas Aquelarre Más Tres 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 A Tres Tres Aging Tres Pne